Una vez fuera de Cruz Roja se dieron a la tarea de buscar y encontrar el lugar para bomberos. Fue una casa particular cuyos propietarios arrendaron al municipio su espacio para albergar a los servidores públicos. La ubicación es por la calle Carranza y Gabriel Leiva en la colonia Centro. Es un lugar estratégico bien ubicado. Los elementos pueden distribuirse cómodamente para brindar un servicio más oportuno. Así lo señaló el comisario Trinidad Sánchez Lara, quien explicó que los bomberos hacen falta en Pueblo Yaqui. No nos queda otra. Son las indicaciones que nos dio el señor presidente, el señor secretario e ingeniero Armando Alcalá Alcaraz, que nos instruyó y búsquenle solución de inmediato a esto. Y el señor presidente pues dijo, échenle ganas porque estas cosas necesitan hacerse. Y además, pues las ganas no son, son por las instrucciones y a la vez, porque es un servicio que es primordial aquí. Nos hace mucha falta. Por su parte, el comandante de bomberos, Osvaldo Villagrana Amaro, señaló que se presentó un incendio de maleza y acudieron desde Obregón a controlar las llamas. Recibieron la vivienda y realizan los detalles finales. La unidad y los elementos estarán en un área segura. Es un lugar céntrico que saldrán de inmediato a cubrir todos los servicios. Y a partir de aquí prestar los servicios. Una estación que va a depender de la misma manera la estación de bomberos de Obregón, con el personal, dos elementos aquí en Pueblo Iaquí, una unidad extintora grande, y atender los servicios que se tengan que atender, tanto en Pueblo Iaquí como en las comunidades aledañas. Imágenes y edición de Jesús Félix. Informo para las noticias, Tomás Valenzuela. Gracias por ver el video.